BAM 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 Porque tú tienes valor Pero muchas solo tienen precio Se te humedeció Cuando te toqué Y lo puedo hacer fiel Tú estás en otro nivel Hey B Nuncan la llevó conmigo hasta ARNF Carolina, tú la NBV El exo está temblando como San André Un poco ojito pierde como Muñe Vancouver Dale, va, oh Y sigo pasando por el show Amén en el shaggo Tengo las vacas todas altas Y yo las tienen todas bajadas Tengo dos de tequila Te estoy gritando el back row Si quieres jugar con yo Están ven y bailes Te voy a dar el último baile Hay fuego en el 23 Las botellas todas llegan Y es crazy Síguelo, no le bajamos A este nivel donde estamos Si mueves el pote más Te bancamos Nadie nos quita el sueño Por eso roncamos Si te humedeció Cuándo te toqué Baby Yo, yo Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby El amor no se nos cae Como la tarjeta que no da decline Veinte mil en la mezcla Alí pedales sobre los bellas mix Soy el dios del rap El Odín Yo no uso Louis Vuitton Sino es con la supringa Se te mojaron los labios De la boca y los tabajos Mami te quiero ver Estoy en Ibiza bebé Yo te llamo Solo disfruta de la vista Que voy a llevarte Pa' broncearte la talla nudita Pa' que no tiren fotos imprevistas Y nos vamos viral El importado de revistas Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don El ambo es rojo como el boy Amarillo, bombo, el vierro, el roy De acá y los RM, mi convoy Y la baby es rubia, mar y limón Bro Un tío me rompo la branga Me dejara hasta la muerte mi ganga De Kylie Jenner, el maquillaje La crema de traje Yo te lo maté Oh, wow Champaña y salsa Yeah Marihuana El momento perfecto Pa' petir ni matar la cara Oh, wow Se te humedeció Cuando te toqué Baby Yeah, yeah Don, 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 don Contigo puedo ser fiel Tú estás en otro nivel Baby Don, 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 don Mambo Kings Mambo Kings Díselo a Luñón Dímelo Pina Ay, bro Bravi El de la fuerza bruta, oíste Gracias, muchachos Alex